Miren esto Miren el bozar Miren como queda de suelto acá el bozar Pero miren que al jalarlo yo hacia adelante Miren que la barbada Está pegada acá Ahora, el bozar trabaja así Entonces miren la barbada La barbada totalmente suelta Suelta del todo El trabajo es la rienda acá La rienda acá La barbada al ir suelta No está lastimando para nada Esta parte de acá que se llama la mandíbula Miren que va suelta Y siempre el trabajo es del bozar Entonces miren Miren acá Que cuando llamamos con la rienda El bozar se agarra de aquí Y llama No hace lo de un bozar normal Que se gira No se gira Miren Llamo de acá Y llama ¿De dónde está llamando? De acá el bozar Entonces el bozar De acá no hay Miren la barbada Totalmente suelta Miren este venoclí que amarro yo acá En la jáquima De argolla a argolla Con el fin de que esto De que esta Argollita No se suba para acá Normalmente esto Se corre para acá Entonces Con este venoclí Ahora Miren que Esta Esta parte de acá Que es lo que los tiene Si los jala En este caso Ya utilizo yo Este mosquetoncito Vean Entonces miren Como zafa de fácil Al principio Les hago un nudo Porque al principio Los potos O las potrancas Se cuelgan Jalan Y esto es muy fino Esto no se revienta Pero ahora Un mosquetoncito Vean Ahí sí Son ideas Para que ustedes Tengan en cuenta Suelto acá Ahora miren Aquí lleva un venoclí Que es para que Estas partes de acá De la jáquimita No se abran Entonces ya saben El bozalito De canoa Y la barbada suelta Miren que este bozal Queda corrido Aquí atrás Vean Miren lo largo que es Ahora La rienda larga Entra Por la polea Miren que el collar De poleas Está por dentro De la pechera Vean Y está Suelto Está largo Porque ya lo que voy buscando Es postura de cabeza Miren el nudo acá Volteo acá Y entra acá Y aprieto Vean Y lo mismo Al otro lado La rienda larga Entra por la polea Esta polea Es una polea Grande Para cualquier Tamaño de rienda Y ahora Entra acá Vean Pasa por encima Pasa por debajo Y entra por el huequito Vean Y aprieto Ahí quedó Las riendas Del bozal De canoa Vean Ahora vamos a colocarle El freno Eso Le meto los dedos A la boca Abre la boquita Aflojo Vean La metí en una sola oreja Porque hay que aflojarle Acá en este caso Aflojo bastante Paso por encima De la otra oreja Vean Y ahora Reviso Que me quede bien En el puntico Donde yo quiero Ahí ya me quedó bien Y ahora La barbada Acá en ella Del brin 9 Por debajo De la barbada Del bozal Le meto La primera Argollita Vean Y ya la dejo En el punto Donde yo quiero Digamos En este puntico Ahí me quedó Ya lista Y ahora Las riendas Del freno Las riendas Del freno Listo Vamos a limpiar Los cascos Eso Es importante Quitarle Todo esta La mierda El cisco La basura Que hay En el casco Y con que le entre Aire al casco El aire Mata los hongos Porque los hongos De los cascos Se desarrollan En las partes Del casco Donde no le entra aire Lo mismo acá Vean Vamos a limpiar el casco Vienen como el casco Está lleno De cosas de la pesebrera Vean De cisco De estiércol Entonces Limpiamos el casquito Vean Solo con que le entre Aire al casco Empieza a morirse El hongo Muy importante Siempre Limpiarle los cascos Ya Listo Y lo mismo En las patas Entonces Cojo acá No con fuerza Si no te necesito Acá Vean Meto mi pierna Acá adentro Eso Y ahora Hago lo mismo Vean Limpio el casco Eso Al mismo tiempo Revisamos Que no tenga Puedo ir alguna piedra Algo que le incomode En el casco Que le produzca dolor Y al limpiarlo Le entra aire Y el aire mata El hongo Eso es muy importante Hacerles eso Lo mismo Vean Sobo la pierna Y ya sabe Vean Como lo cojo Con la mano No lo agarro así duro Sino que simplemente Lo sostengo Miren como está lleno Vean Eso Muy importante Limpiarle Los cascos Listo Bueno Voy a colocar las pulseras Miren Estas y estas Vean Estas tienen unas bolitas Más grandecitas Y estas tienen Unas bolas pequeñas El peso Es casi el mismo Pero les voy a contar Esta que tiene Las bolitas Más grandecitas Estas A esta potranca La pelan Me la lastima Por acá La pela por acá Entonces No le pongo Sino estas Vean Le pongo estas Que estas A ellas no la pelan Y uno dice Son la misma cosa Y esas otras Por ser las bolitas Más grandecitas Me pelan Esta potranca Habrán unas Que no las pelarán O sea Esas bolitas grandes Habrán potros O potrancas O caballos Que son más De una piel más dura Creo yo Y no los pela Pero en el caso De esta potranca Estas Me pelan Las manos Entonces Prefiero No ponerle Las que la lastimen Sino ponerle Unas Que no la lastimen Porque necesito Que ella Coja confianza Y la confianza Se la va a dar La comodidad Más no el dolor Entonces Con estas Noto yo De que me trabaja Muy bien Con estas Y no se me pela Si ella se me pela Por acá Que tengo que hacer yo Dejarla quieta Hasta que me sane Entonces no podemos Perder tiempo Entonces por eso Le pongo estas Que estas no La pelan Para nada